Oficina de Cultura, damos la cordial una bienvenida a este primer seminario, charla, conversatorio de un ciclo de charlas que estamos organizando con la Universidad de Viña del Mar en torno a la cual le hemos nombrado Una Mirada al Universo. Desde la Calera, Una Mirada al Universo, en algún momento también lo conversamos. Tenemos en esta primera ocasión al doctor Alfredo Vega, que nos va a dar la charla de protones y rayos cósmicos. Es una charla que se enmarca dentro de un proceso de divulgación de las ciencias, del quehacer científico, que está realizando también el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar. Desde el año pasado que estamos en conversaciones, estamos planificando, y esperamos que esta primera charla sea un trabajo en conjunto que se extienda por el tiempo y que vaya en beneficio de toda nuestra gente, de todos nuestros vecinos y del público en general. Estamos muy contentos con esta actividad. La hemos esperado y la hemos planificado hace ya bastante tiempo. Y muchas gracias, Alfredo, también por tu excelente disposición. Muchas gracias, Eduardo, también por todo lo que ha significado y su tiempo y la preparación. Buenísimo, Gustavo. Fíjate que, tal como lo mencionabas, es una actividad que se enmarca dentro de la vinculación que realiza la Universidad de Viña del Mar con nuestra región. El día de hoy nos encontramos vinculando, ¿cierto?, con la ilustre Municipalidad de La Calera en una sesión que, más allá de lo complejo que pueda parecer el tema del universo, lo vamos a tratar de acercar mediante las ponencias de Alfredo, hoy día, de Rodrigo el próximo jueves, de Matías, que está por ahí también Matías, y de Juan Carlos, a una mirada más familiar, a una mirada más aplicada, ¿cierto?, que tiene por objetivo también reunir estos conocimientos desde los investigadores, desde la ciencia, hacia la comunidad. No tan solo son conocimientos que tienen que quedar alojados solo en la universidad o en los centros de investigación, sino que también tienen que acercarse a ustedes y es parte también de lo que busca la vinculación que realizamos junto a la... ¿Dobre pasaje, me puedo dejar a la vuelta en el 25 de mayo, entre cobre, lo digo usted? Junto a la municipalidad hoy día, ¿ya? Así es que los invitamos a disfrutar de esta charla de Alfredo. Agradecemos al doctor Alfredo Vega, académico de la Universidad Valparaíso, que nos va a acompañar hoy día, como decía también Gustavo, con la charla Protones y Rayos Cósmicos. Todas las dudas que tengan las pueden hacer llegar a través del chat que está disponible aquí en la aplicación. Y lo único que sí vamos a ir regulando durante la ponencia es el encendido de los micrófonos, porque de repente se abren en el momento que no esperamos que se abren. Y las cámaras, ya para evitar que se detenga la presentación de Alfredo por, qué sé yo, el exceso de cámaras encendidas, ¿ya? Les agradezco mucho nuevamente y esperamos que disfruten de esta ponencia. Te doy el pase, Alfredo. Gracias. Voy a... Bueno, creo que no puedo compartir en estos momentos... Bueno, lo primero es agradecer a... a los gestores de esto, en particular a la municipalidad de La Calera a través de su oficina de cultura, a los involucrados de la Universidad de Viña del Mar por la iniciativa, por hacer que esto se concrete, por invertir tiempo y esfuerzos para acercar temas de ciencia a la comunidad. Y en ese sentido, bueno, muy agradecido por la invitación, por el espacio que dan para poder contar algunas de estas cosas que uno se ha estado involucrando y cosas que... las que he dedicado algo de tiempo en el último tiempo. También agradecer a todas las personas que están presentes en esta charla. Espero que sea del gusto y en realidad poder acercar este tipo de cosas a una cantidad importante de gente. La charla esta se enmarca dentro de esta mirada del universo que está propiciando la municipalidad de La Calera es sobre protones y rayos cósmicos. El interés era... Bueno, ahí va... En general el tema de los protones es... Uno podría pensar que... Son bastante cotidianos. En realidad no... Bueno, prácticamente todo lo que nos rodea los contiene. Y hay varias cosas interesantes que mencionar sobre ellos, conocer un poquito más, y también entenderlos como portadores de información de... En cierta medida también son unos importantes mensajeros de lo astro. Entonces esta charla pretende, junto con... Contarnos qué es lo que es el protón propiamente tal y algunas particularidades que a lo mejor no... Las que uno no está tan familiarizado. Presentarlos también como mensajeros de lo astro. La presentación está estructurada en cuatro grandes... Y bueno, más que explicarla ahora, vamos a empezar para ir adentrándonos un poquito en esta primera parte sobre la estructura del protón. Si uno tuviese que... Si hubiese... Si hubiese abarcado quizá un poquito menos de tiempo... De espacio y de contenido, probablemente aquí hubiese podido estar hablando un buen rato sobre la estructura de la materia, los ingredientes fundamentales, y que a lo mejor uno podría haber hecho una presentación que viniera desde la época antigua, en la cual cuando uno... Las personas, la gente que se empezó a preguntar de qué estaba hecha o las cosas que nos rodeaban, desde esa primera idea en que todo está hecho de agua, aire, fuego, tierra, y toda la evolución que nos ha llevado hasta el día de hoy, lo que podemos decir es que, saltándonos todo ese detalle, lo que podemos decir el día de hoy es que los ingredientes elementales de la materia conocida son los que están ahí en la pantalla. La materia, todo lo que nos rodea, todo lo que hemos podido detectar, y aquí voy a hacer una... Aclarar eso. En realidad hay una buena componente, una buena parte del universo está hecha de cosas que no conocemos, la cantidad de materia oscura y energía oscura en proporción a la materia visible es mucho mayor, pero bueno, dentro de la materia que sí hemos sido capaces de detectar, que podemos medir y que hemos podido estudiar, lo voy a llamar como materia ordinaria, está formada de los ingredientes que están ahí. La materia está hecha por partículas fundamentales que son conocidas como, por un lado están los quarks, y por otro lado están los leptones. Dentro de la familia de los leptones, por ejemplo, está probablemente de ese grupo, la única partícula que sea como más familiar o quizás hasta conocida por todos, sea el electrón. Pero dentro de la familia de los leptones hay otros leptones también. Está el muón, que es una partícula muy parecida al electrón, pero tiene más masa, está el tau, y dentro de los leptones también vienen acompañados por otras partículas que son los neutrinos. Y por otro lado están los quarks, los quarks también vienen en seis tipos, y los que aparecen involucrados en la gran parte de la materia que nos rodea son los quarks U y D. Ya me voy a referir un poco a qué pasa con lo otro, pero por un lado tenemos entonces como constituyentes de la materia quarks, leptones, por otro lado hay fuerzas que son las que dan origen dependiendo de cómo interactúan los quarks, los leptones entre sí o unos con otros, van a ir dando forma a la materia conocida, y van a ir dando forma a la materia conocida a través de cuatro interacciones fundamentales, de las cuales aquí solo aparecen representadas tres, que son fuerzas que son relevantes a escalas subatómicas, y me refiero a la interacción electromagnética, a la interacción nuclear fuerte y a la interacción nuclear débil. Estoy dejando también dentro de las fuerzas fundamentales a la fuerza de gravedad, que es responsable de la mayoría de los fenómenos que ocurren a gran escala, pero en este esquema de partículas fundamentales, fuerzas fundamentales me voy a restringir a las que son relevantes en el mundo cuántico, al menos a la escala que se ha estudiado. Uno podría agregar entonces que las fuerzas fundamentales a nivel cuántico tienen la característica de que están mediadas a través de otras partículas, que son los portadores de la fuerza, y a través del intercambio de estas partículas, que están acá, que son los mediadores de fuerza, las interacciones se transmiten, y uno puede ir entendiendo los distintos fenómenos que permiten que se vayan a través de la interacción de cuartos y leptones, se vaya dando forma a la materia como la conoce. Para la fuerza electromagnética, el fotón es la partícula importante, ese es el mediador. Para las fuerzas nucleares fuertes y débiles, los mediadores son partículas que se conocen como el Z0, y tres partículas W, y para la interacción nuclear fuerte, son partículas que se conocen como gluones, los que son responsables de ese tipo de interacción. Eventualmente, si uno quisiera agregar la gravedad, debiese incluir un mediador para la fuerza gravitatoria, y esa partícula a nivel cuántico debiese ser el gravitón, pero en la actualidad no se ha descubierto, no hay evidencia experimental de que esa partícula exista, aunque se esperaría que si la gravedad pudiese ser formulada en un sistema de tipo de teoría cuántica, debiese existir un mediador al igual que es la otra. Y el último ingrediente fundamental de esta es una partícula que le da masa a esta de acá, es la que se conoce como el bosón de Higgs. Entonces, con este esquema, lo que nosotros vamos a tener es que, según las cosas que conocemos al día de hoy, se puede dar forma, se pueden empezar a construir las distintas estructuras que nos rodean, y que podemos detectar y observar tanto escala microscópica como escala cósmica en el universo. Una cosa que es importante ir visualizando es que para que una partícula sienta una determinada fuerza, debe tener una propiedad que le permita sentir esa fuerza. Eso, en términos generales, uno lo llama como una carga, y en ese sentido, para que una partícula sienta fuerza eléctrica, necesita tener carga eléctrica, para que una partícula sienta gravedad, necesita tener masa, o necesita tener asociada energía, para el caso de gravedad, para sentir la fuerza nuclear débil, las partículas debiesen tener una propiedad que se llama sabor. Y para sentir la fuerza nuclear fuerte, se necesita tener una propiedad que se llama color. Y una de las cosas interesantes es que los quarks tienen todas las cargas. Los quarks son capaces de sentir todas las fuerzas, al menos las fundamentales. Entonces, el primer ingrediente, la primera idea es esta de acá, resumida en esta primera imagen, de cuáles son los constituyentes de la materia. Bueno, son quarks, leptones, están las partículas mediadoras de la fuerza, y está el bosón de Higgs, la partícula responsable de darle masa a las que tienen masa. A estas de acá. Entonces, en ese esquema, quizás podemos entender, por ejemplo, que si yo voy desde algo que está a escala cotidiana, por ejemplo, una mano o un terrón de azúcar, yo sé que esto va a estar formado por átomos. Los átomos, a su vez, van a tener un núcleo, y van a tener electrones alrededor. Los núcleos están formados por protones, por neutrones, y tanto protones como neutrones están formados por quarks. ¿Ya? Y en principio, a través de las propiedades de los quarks, se podría llegar a entender las propiedades de los nucleones, a partir de las propiedades de los nucleones, se podrá entender las propiedades de los núcleos, utilizando, considerando propiedades de la interacción entre los núcleos y los electrones. Vamos a tener acceso a entender distinto átomo, de la comprensión de cómo interactúan los átomos entre sí. Uno podrá formar estructuras más grandes, y así sucesivamente, y básicamente tenemos un esquema en el cual la materia conocida, en realidad, desde las escalas más pequeñas conocidas a las escalas más grandes, va a estar regida por ciertos tipos de fuerzas, y claramente van a haber algunas fuerzas que son más relevantes que otras, dependiendo en qué escala uno esté trabajando, escalas de distancia, escalas de energía. Un esquema, entonces, de un átomo, en términos de los constituyentes fundamentales, estaría mostrando que los átomos están formados, uno podría decir, en el esquema que ya habíamos presentado, están formados de cuartos y de electrones, de cuartos y electrones, ¿ya? Pero, para muchas cosas, basta con tener claro que son átomos. En este caso, como nosotros estamos interesados en una primera parte, presentar a los protones, en realidad, ya habíamos mencionado que los protones están formados por cuartos, que los cuartos son partículas que tienen todas las cargas, o sea, son para hacer desentir todas las fuerzas fundamentales, y no solo existen partículas con cuartos, que son protones y neutrones, hay otras partículas que están formadas por tres cuartos, hay partículas que están formadas por un cuartos y un anticuartos, estos dos primeros, los que normalmente se conocen como variones y mesones, variones tres cuartos, mesones un cuartos, cuartos y anticuartos, son partículas que son capaces de sentir de fuerza fuerte, porque precisamente están formados por cuartos. Pero con cuartos no solo uno puede formar estructuras con tres y con dos, sino que eventualmente con cinco o con otras cosas, pero estos otros, los que tienen más de tres partículas, más de tres constituyentes, son capaces de interactuar a través de la interacción fuerte, en un comienzo no habían, se habían propuesto, pero no se habían descubierto, y quedaron con un estatus como de partículas exóticas, pero en años recientes se han descubierto pentacuart, tetacuart, estructuras como glúgols, padrones híbridos, así que hay una riqueza bastante grande de partículas que se pueden formar usando a partir de cuartos y glúgones, y no solo protones neutrones, que probablemente dentro de las partículas con cuartos por lejos son las más abundantes, porque entre otras cosas son estables. Si nos concentramos en el protón, podríamos ir diciendo que también hay tantas cosas como para ir diciendo acá, si pensamos que el protón más o menos debe haber sido propuesto como en los años 20, pensemos que cuando recién se empezó a hablar de átomos, no se pensaba que tuviesen alguna estructura interna, luego se descubre que ahí salen electrones, por lo tanto debía saber una componente, una parte positiva, se descubre la existencia del núcleo, pero después ese núcleo se ve que tiene una componente neutra, y también tendrá que haber una parte cargada, entonces los protones por mucho tiempo desde su descubrimiento fueron considerados como partícula fundamental, como una partícula sin estructura interna, de hecho en los años 60 cuando se propone el modelo de quarks, en un comienzo los quarks se presentan más como una herramienta matemática para poder hacer una descripción adecuada que permita clasificar a el protón y otras partículas con propiedades parecidas, pero tendría que pasar algún tiempo para que experimentalmente los quarks adquirieran el estatus actual de partículas reales que efectivamente son capaces de formar parte de la materia, esos primeros experimentos realizados en aceleradores empezaron a mostrar que el protón no era fundamental, empezaron a mostrar que el protón tenía una estructura interna, que el protón estaba hecho de cosas más pequeñas, son experimentos más o menos de mediados de los 70, y ya para los años 80 ya estaba bien establecida la naturaleza de que el protón estaba formado por partículas, y con las mediciones y los experimentos que se podían hacer para la fecha, todo coincidía bastante bien con la idea de tres cuartos para describir el protón. Pero la gente que hace experimentos avanzó en los desarrollos experimentales, tuvieron acceso a facilidades experimentales cada vez más refinadas, acceso a más energía, y se empezó a ver que el protón realmente no era esta estructura que pareciera ser simple como tres pelotitas dentro con distintos colores. En la actualidad sabemos que el protón junto a las tres cuartos que dan las propiedades más básicas para la hora de clasificar el protón como un protón, también existe, también al interior del protón constantemente hay una fluctuación de partículas que se están creando, que se están absorbiendo allá adentro, y junto a la configuración de valencia, que son estos tres cuartos, existe todo un mar de cuartos y gluones, y ese mar de cuartos y gluones, los experimentales tienen acceso a eso, y hay muchos problemas abiertos, por ejemplo, a la hora de entender cuál es el origen de la masa del protón, hay mucho por hacer, hay varias otras propiedades que tienen que ver con el momento angular, con propiedades asociadas a una especie de giro dentro del protón, que por ahora, según lo que se sabe, a nivel teórico no está tan claro como uno pudiese entenderlo. Es más, incluso en años, ya no es tan reciente, pero más o menos en el 2010, se hicieron algunos experimentos tendientes a medir de mejor forma, refinar mediciones sobre el tamaño del protón, y la gente se encontró con sorpresas, que el experimento nuevo, que estaba llamado a mejorar la precisión en cuanto a el radio del protón, no resultó ser consistente con experimentos previos, y hasta el día de hoy, hay una buena parte de controversia, y hay un desafío a la hora de explicar la naturaleza del radio del protón, y de hecho, en la actualidad, si uno busca como el custe del radio del protón, va a encontrar que hay muchos, muchísimos trabajos, y todas esas cosas motivadas con experimentos que se han hecho recientemente. Entonces, acá tenemos una primera cosa de el protón como un objeto que a pesar de estar formando cada uno de los átomos que componen nuestro cuerpo y también la materia que nos rodea, la materia ordinaria que nos rodea, también presenta bastante desafío, es una partícula que tiene muchas cosas con las que hay que entender. Si bien es cierto, se conoce cuál es la teoría por la cual uno debiese estudiar las propiedades del protón, en algunos casos todavía hay que aprender cómo usar esa teoría y cómo hacer algunos talos. Pero ahora quisiera presentarle, empezar a presentar el protón desde una perspectiva distinta, el protón como un posible mensajero de los astros, y en general aquí, cuando hablo de mensajeros de los astros, estoy pensando en que en algún lugar del universo está ocurriendo algo que a nosotros nos interesa, y nosotros nos damos cuenta, nosotros somos capaces de saber que en el universo ocurrió algo interesante, porque llegó información a la Tierra y acá están los, digamos, los mensajeros, los que nos trajeron la información. Y están desde, quizás en orden histórico, orientados cuáles fueron las detecciones. Por un lado, nos llega luz, ¿ya? La luz, en este contexto, lo vamos a entender como fotones, ya voy a profundizar un poco más, pero, en realidad, ya fotones se han detectado desde siempre, o sea, en ese sentido, nuestros ojos son detectores de fotones y son detectores de radiación electromagnética que son capaces de detectar radiación en una longitud de onda bien específica. Y ya a partir de eso, se pudo empezar a mirar el cielo y empezar a ver cosas que estaban ocurriendo fuera de nuestro planeta. Pasaría mucho tiempo hasta comienzos del siglo XX para que podamos empezar a saber, para que sospechásemos y después confirmáramos que no solo llegan fotones desde el espacio, y aquí entra en juego lo que son los rayos cósmicos, de los cuales me voy a referir enseguida, tendría que pasar más tiempo aún como para que notáramos, y aquí cuando digo pasar más tiempo aún, los neutrinos fueron partículas propuestas como en los años 30, pero la primera detección directa es como de los años, del mediado de los años 50, y detección de neutrinos provenientes de fuera de nuestro planeta, esto yo creo que debe ser como de los años 80, 90, es más o menos reciente, pero se han hecho estudios muy muy interesantes, y hay varios de los últimos premios Nobel, en los últimos 10, 15 años, han estado relacionados con física de neutrino, y recientemente tenemos la detección de ondas gravitacionales con las cuales también se podrían estar estudiando objetos de más allá de la Tierra. Las ondas gravitacionales fueron propuestas hace mucho tiempo, prácticamente apenas se postuló la teoría de la relatividad general por Einstein, al poco tiempo surgió como algo razonable dentro de esa teoría la existencia de ondas gravitacionales, pero su detección es una cosa más o menos reciente, por eso lo coloqué aquí en esta parte, y en la imagen no aparece algo que no insinúe que hay ondas gravitacionales, pero estos básicamente son los mensajeros de lo astro. cuando uno habla de fotones, en el fondo estamos pensando en radiación electromagnética, la radiación electromagnética podríamos decir que viene en, si uno mira sus características, en particular su frecuencia o su longitud de onda, lo que uno encuentra es que varía muchísimo, y en particular lo que está en esta franja es la luz visible, es básicamente lo que entendemos por luz visible, quizás va a ser un poco redundado decirlo, pero es radiación electromagnética con una frecuencia, con una longitud de onda que podemos detectar con los ojos, pero en ese sentido los rayos X o la radiación qué sé yo, rayo X, rayos gamma, radiación ultravioleta, microondas, son todo radiación electromagnética igual que la luz, pero nuestros ojos detectan lo que llamamos luz visible, y aquí hay una cuestión que es bien interesante que probablemente a lo largo de este ciclo de charla se va a profundizar en algunas de ellas, y es que dependiendo de cuál sea la en qué región de la frecuencia o de las longitudes de onda de la radiación electromagnética nosotros estemos concentrados, para ello tendremos que construir un detector adecuado, un ojo adecuado que nos permita ver en esa longitud de onda y a partir de eso la imagen que se va a formar va a ser distinta, ¿ya? Porque si bien es cierto los objetos emiten prácticamente en todo el rango de frecuencia, si yo estoy capacitado para ver solo rayos X no voy a ver lo mismo que veo cuando veo luz visible, o cuando veo luz, cuando estoy capacitado para mirar luz de otras longitudes de onda. Lo que vemos en esta imagen de acá abajo son imágenes de la vía láctea a distintas longitudes de onda, ¿ya? Por un lado está el óptico, esto de acá es luz visible, ¿ya? Se ve de una forma que se ve distinto, por ejemplo, que en el infrarrojo o con rayo X con otras cosas y las características de esto es que las distintas longitudes de onda que yo puedo tener acá me van a permitir explorar o conocer distintos aspectos porque a lo mejor podría ocurrir que a lo mejor desde que se produjo el evento interesante para nosotros hasta que llegamos a la tierra a lo mejor en el camino hubo una nube de algún gas de algún polvo que a lo mejor absorbió una componente o dejó pasar otras cosas entonces dependiendo de cuál es la longitud de onda que yo quiero en la que me voy a especializar voy a ver cosas ligeramente distintas esto que ocurre con fotones eventualmente también puede estar ocurriendo o en realidad la idea el concepto se puede generalizar a otras cosas por ejemplo acá adentro están ocurriendo una serie de procesos que van a traer informa cualquier cosa que nos llegue a la tierra proveniente de este lugar nos va a traer información sobre esas cosas normalmente en la mayoría de la astronomía lo voy a llamar en este contexto la astronomía convencional se ha enfocado en la detección de fotones pero y hemos visto que se ha especializado bastante porque uno puede detectar fotones en distintas longitudes de onda recientemente recientemente en los últimos treinta cuarenta años en realidad se ha empezado a desarrollar la capacidad de detectar neutrinos y por ejemplo los neutrinos tienen una particularidad que como interactúan tan poco en realidad traen información que a lo mejor el fotón no trae porque por ejemplo el fotón como interactúa mucho la información que me trae no va a ser del centro de los objetos que lo producen va a ser por decirlo alguna forma de la periferia pero una partícula que es capaz de interactuar poco que si se crea en el centro sale sin que le pase ninguna cosa se podría estar trayendo información del centro y por otro lado que es el foco del resto de esta charla vamos a tener partículas con carga los fotones son partículas que no tienen carga eléctrica no tienen masa los neutrinos tampoco tienen carga eléctrica y hoy sabemos que aunque no sabemos el valor preciso de su masa sabemos que tienen una masa muy pequeñita en cambio los protones son partículas que tienen una masa grande que tienen carga eléctrica y eso marca una diferencia cada una de las propiedades de esto marca una diferencia notable en el cómo se estudian porque no es lo mismo detectar fotón que detectar neutrino detectar protones la información que traen también es bien distinta porque los tantos fotones como neutrinos como se desvían poco en su viaje desde la fuente hasta la tierra normalmente si yo soy capaz de detectar la dirección es decir si yo me doy cuenta de que entró un fotón en esa dirección uno va mira en esa dirección y va a encontrar algo pero los protones como poseen carga eléctrica interactúan mucho con los campos eléctricos y con los campos magnéticos y en el espacio interestelar hay tantos campos eléctricos y campos magnéticos por lo tanto la trayectoria que siguen puede ser muy muy variada en realidad cuando yo detecto cómo ingresó un protón a la tierra lo más probable es que si yo vaya y mire la dirección donde ingresó no hay una no observe ninguna cosa porque está sujeto a mucha variación según qué es lo que esté pasando en el medio interestelar entonces ya he identificado que tenemos tres tipos de partículas que podrían tres grandes grupos de partículas que podrían venir de distintos lugares del universo botones por lo que se hace astronomía más la que estoy llamando convencional neutrinos que da origen a una rama que es astronomía de neutrino cuando hablamos de rayos cósmicos estamos pensando en partículas con carga y con masa lo que vamos a hablar de rayos cósmicos son partículas con carga y con masa típicamente protones lo más abundante es que sean protones ¿cómo empieza todo esto? como les decía adelante desde que desde hace mucho tiempo uno sabía que que la humanidad sabía que venía luz desde el espacio y con eso se construían telescopios a comienzos del siglo veinte se empezaron a hacer algunos experimentos y en particular había uno no sé si alguno recuerda del colegio que construir un electroscopio dentro de un carro uno colocaba un alambre con dos con dos láminas metálicas y uno lo cargaba y las láminas metálicas se separaban y eso mostraba que permite hablar de que las cargas eléctricas de igual signo se repelen y otras cosas más y pone de manifiesto la naturaleza de la de las propiedades de la carga eléctrica y la y de la interacción electrostática con ese tipo de experimentos la gente se fue dando cuenta estos fines del siglo del siglo diecinueve comienzo del siglo veinte que después de un rato aunque yo no descargase de forma consciente el electroscopio las patitas se empezaban a juntar ese juntarse de las patitas era señal de que el instrumento se estaba descargando y eso dio origen a muchas preguntas y que no tenían respuesta estamos hablando de tiempos en los que se empieza a desarrollar y empieza a hablar de radioactividad ya había que buscar una respuesta de por qué los electroscopios se descargaban y en 1912 un caballero llamado Víctor Gés hizo el experimento que resultó ser decisivo y que en el cual el tipo subió con su instrumento de medición en un globo aerostático y subió no sé cuánto pero subió bastante sin ningún tipo de medida de seguridad ninguna cosa y a raíz de sus mediciones el tipo llega a la conclusión de que el origen de la radiación que estaba descargando los electroscopios no tenía su origen en la tierra era radiación proveniente del espacio pero el tipo no sabía si se trataba de radiación electromagnética o otra cosa pasó mucho tiempo antes que se supiera que se estábamos hablando de partículas con carga y en ese impertanto cuando no se sabía si era radiación electromagnética o no alguien acuñó el tema el nombre rayos ese alguien fue Millikan un físico bastante famoso el primero que hizo una medición precisa de la carga del electrón Millikan acuña el término rayos cósmicos fue el que quedó pero ojo si no nos quedemos en este caso la palabra rayos es el nombre porque en el fondo cuando uno dice rayo X rayos gamma está pensando en radiación electromagnética cuando hablamos de rayos cósmicos estamos hablando no de radiación electromagnética estamos hablando de partículas con carga principalmente protón esos rayos cósmicos traen información como le había dicho le había mencionado y se ha podido medir los flujos versus la energía se ha podido se sabe que desde el espacio llegan muchas partículas con energías bajas aquí el tema de la energía no no voy a entrar en ese detalle ahora pero a modo de referencia aquí está marcada la energía del acelerador de partículas más potente que actualmente funciona sobre la superficie en la tierra el LHC en su mejor día funciona con una energía que está prácticamente en la mitad de la energía que de las partículas que llegan desde el espacio entonces esto de acá entendámoslo como una región partículas de poca energía que llegan aquí tenemos la máxima energía que somos capaces de producir en la tierra y siete órdenes de magnitud más allá tenemos las partículas más energéticas que han llegado de algún lugar desde el espacio entonces en este gráfico lo que nosotros vemos es que de los que tienen poca energía llegan muchas varias partículas por metro cuadrado por segundo ¿ya? en cambio de las que traen la mayor cantidad de energía llegan pocas llega en promedio una partícula por kilómetro cuadrado por año de las con poca energía una por metro cuadrado por segundo de las que tienen energías intermedias una partícula por metro cuadrado por año y de las que tienen la energía más grande una por kilómetro cuadrado por año esto de acá marca una diferencia notable en cuál va a ser la estrategia que yo voy a usar para estudiarla porque cuando uno va a hacer un estudio a nivel experimental y uno quiere sacar conclusiones de experimento uno tiene que repetir muchas veces el experimento para recopilar muchos datos y a partir de esa gran cantidad de datos uno va a sacar usando herramientas de estadística y otras cosas uno va a poder establecer ciertas cantidades ciertas verdades a nivel experimental entonces cuando yo tengo eventos que me interesan pero que llegan tan pocos tengo que hacer detectores que son completamente distintos que un detector donde llega mucha por ejemplo para estudiar esta región con un detector pequeño de un metro cuadrado yo voy a poder detectar muchas cosas y detectores que están que funcionan en esta región detectores de rayos cósmicos que funcionan en esta región como pueden ser pequeños y a pesar de ser pequeños yo voy a recolectar muchos datos y voy a poder hacer una estadística bastante buena con ello ahí se puede usar detectores que estén entran bordadores en globo aerostático pero en cambio estos de acá requieren una estrategia distinta porque si yo coloco un detector en órbita de un metro cuadrado podrían pasar muchos años antes que una de estas partículas llegue la estrategia debe ser distinta los tamaños tienen que ser completamente distintos y para poder más o menos entender cómo acceder a esta región es conveniente que revisemos qué es lo que ocurre con un rayo cósmico que llega desde el espacio cuando llega a la Tierra va a ingresar a la atmósfera y ya va a encontrarse con un medio si esa partícula tiene mucha energía o tiene la energía suficiente cuando choque con un átomo de la atmósfera se van a poder producir hay varias posibilidades pero las podemos resumir se producen partículas nuevas yo vengo choco producto de ese choque tengo partículas nuevas que se siguen propagando hacia abajo eventualmente estas partículas que salieron para abajo varias de ellas o tal vez todas también tienen mucha energía como para cuando y cuando choquen con otra molécula en la atmósfera se produzcan más partículas más partículas y así sucesivamente cuando se detiene eso bueno cuando ya las partículas secundarias que se producen en la colisión ya no tienen la energía suficiente para que producto de una colisión producir partículas nuevas y así estas partículas esa cascada llega a la superficie del de la tierra ya entonces eventualmente una partícula puede dar origen a muchas propagándose en la atmósfera y eventualmente llegando a la superficie este mecanismo básicamente donde tengo una y por colisiones se van produciendo más más y más hablamos de una producción de una cascada atmosférica o una lluvia de partículas ya y este es un mecanismo bien importante para las cosas que vamos a ver y hacia el final de esta charla les voy a mostrar un video de que efectivamente llegan muchas cosas a la superficie ahora para no para darle continuidad a las charlas vamos a dejar ese video para para el final que es lo que tenemos acá es básicamente que según qué partícula sea la que llega desde el espacio la naturaleza de la lluvia que se fue propagando por la atmósfera es muy distinta no es lo mismo por ejemplo aquí tenemos tres partículas todas de la misma energía pero si es un fotón con una energía la lluvia que se produce tiene una forma si es un protón tiene otra si es un núcleo de hierro tiene otra el hecho de que el fotón interactúe a través de principalmente de forma electromagnética hace que la naturaleza de la cascada sea muy distinta y que alcance a viajar una distancia en la atmósfera antes de la primera colección distinto de lo que ocurre con el protón o con un núcleo de hierro y también la cantidad de partículas que se van a producir es distinta pero además fíjense que las partículas se van propagando algunas que se yo no llegan a la superficie pero son muchas las que llegan y dependiendo de eso es conveniente saber qué es lo que está ocurriendo cuando llegamos a la superficie lo que hay acá es una segunda simulación que va mostrando el tipo de partículas fíjense cada una de estas curvas son tipos de partículas que están llegando a la superficie de la tierra por ejemplo acá tenemos esta curva de acá la morada son fotones que llegan a la tierra producto de rayos cósmicos esta curva acá muestra partículas que están formadas por partes adrones en general tenemos una curva para protones curvas que son aquí cuando hablo de adrones estoy pensando adrones que no son el protón porque el protón está aquí ¿verdad? este gráfico difiere de este porque esto está a cinco mil metros de altura es la simulación que se hizo para un sitio a cinco mil metros de altura y esto está hecho para un sitio a nivel del mar pero es una información que es súper relevante a la hora de entender qué es lo que está ocurriendo si yo quisiera enfocarme en las partículas en detectar las partículas que están acá abajo en la superficie de la tierra por lo tanto dejen de volverme acá entendemos ahora que una partícula primaria con mucha energía va a producir una cascada que eventualmente se va a propagar hasta la superficie y en ese sentido los rayos cósmicos de más energía los que llegan pocos por unidad de tiempo que por unidad de superficie para detectar esos yo necesito un detector grande y básicamente utilizo como prácticamente como detector la atmósfera para producir el efecto y ver hacer que esa partícula interactúe se propague y poder detectar con cosas que están en la superficie esos tipos de detectores que están en la superficie pueden ser en el proceso se crean fotones entonces uno podrá tener un telescopio especializado en la detección de ese tipo de fotones o podré tener otro tipo de detector que esté especializado en detectar algunas de las partículas que se han producido acá en particular le quisiera hablar de un cierto tipo de detectores que se llaman detectores serenco en este caso para fijar la idea pensemos en esto de acá aquí lo que hay es un pato moviéndose en el agua y todos habrán visto esa imagen que se forma como un triángulo bueno la naturaleza de ese triángulo tiene que ver porque el pato que es el que va a producir las ondas en el agua se mueve más rápido que en el agua que las ondas que se propagan en el agua o sea el emisor se mueve en ese medio en este caso agua se mueve más rápido que la onda y se produce ese ese triangulito lo que tenemos acá es exactamente lo mismo pero con sonido cuando un emisor de sonido se mueve más rápido que el sonido en este caso en aire se produce lo que llamamos romper la velocidad del sonido pero en esa ruptura de velocidad del sonido se produce el análogo de este triángulo que produce el pato y de hecho aquí está justo capturado eso y lo que hay acá es el mismo efecto pero con luz cuando una partícula con carga se mueve en un medio más rápido que la luz en ese medio ojo aquí no estoy diciendo sabemos que en el vacío la luz es lo que se mueve más rápido pero en un medio por ejemplo en agua la luz no se mueve a la misma velocidad y es posible que estando en agua por ejemplo un protón se mueva más rápido que la luz en el agua en el vacío no hay vuelta que darle gana siempre el fotón pero en un medio una partícula con carga se puede mover más rápido que la luz en ese medio y cuando eso ocurre pasa lo que pasa siempre cuando el emisor se mueve más rápido que la onda en ese medio se forma este conito esto de acá y este fenómeno con luz se llama efecto serenco y eso es lo que se utiliza en este caso para para muchos de estos detectores porque dentro de las partículas que llegan a la superficie hay unas que se conocen como muon hablamos de ellas al comienzo los muones son parientes del electrón pero tienen más masa y tienen la particularidad de que tienen un poder de penetración bastante grande así es que yo si tengo mi detector de muon acá los muones van a entrar sin ningún problema pero van a entrar a un tanque con agua y voy a tener partículas con carga moviéndose en un medio y van a poder producir una radiación de este tipo radiación serenco que se conoce y a la hora de detectar esa radiación yo voy a poder hacerme una idea bueno una cosa un poquito más complicada pero me voy a poder hacer una idea de los primarios ¿ya? lo que tenemos acá entonces si estamos pensando en estos detectores serenco lo que yo tengo es viene una partícula se produce una cascada esa cascada llega a la superficie yo la detecto con este tipo de detectores y de la detección que yo hago en ellos puedo inferir cuál es la dirección y cuánta energía tenía el primario mientras más energía tenga el primario mayor es la extensión que alcanza la cascada y por eso para poder estudiar rayos cósmicos volvamos a esta imagen para estudiar estos de acá esto que llega una partícula por kilómetro cuadrado por año y juntar muchos datos necesito detectores que tengan varios kilómetros y lo que hay aquí es un esquema de un experimento de no un observatorio que está en acá al otro lado de la cordillera en la en Mendoza específicamente en la provincia de Malargue si mal no recuerdo sí Malargue y corresponde cada uno de los puntos corresponde a uno de estos detectores están separados como por un kilómetro uno de otro o sea esta cosa de acá es un detector que en conjunto funciona como un detector gigantesco y es el que permite hacer las mejores mediciones en estos momentos de rayos cósmicos de la mayor energía que la que uno soporta ¿ya? pero hay otra aparte en América Latina no solo está este observatorio Piroyer que es el que detecta rayos cósmicos de mayor energía sino que hay varias iniciativas y en particular quizás la más relevante después de del observatorio Piroyer sea en Latinoamérica en Yayan Observatory la colaboración Lago en la cual bueno acá en la Universidad Valparaíso la Universidad de Viña del Mar y la Universidad de La Serena somos parte de esto corresponde a un arreglo de detectores que están son detectores más pequeñitos pero que están distribuidos a lo largo de América para hacer estas detecciones de rayos cósmicos ojo esto no funciona como un solo gran detector gigantesco a diferencia de lo que ocurre con este cada uno de estos puntitos es un detector individual pero yo los puedo juntar para tener un detector grande lo que hay acá la información que saca este no tiene que ver con la de este de acá en algunos lados hay arreglos son tres hasta cinco ¿ya? pero si entregan información de cómo llegan rayos cósmicos a distintas latitudes y es una iniciativa como les decía de detección de rayos cósmicos que tiene en cuenta muchos detectores y en particular en Chile hay dos hay uno en La Serena el otro está en el campo Rodelillo de la Universidad de Viña del Mar que está dedicado y estamos trabajando en colaboración con la gente del lago para bueno entender algunas cositas entonces son varios países los que son parte de esta colaboración en Chile estamos funcionando estas tres universidades y bueno eso es lo que les quería contar bueno en realidad hay una cosa que me falta por contarles que es el de hecho voy a una cosa que quedo pendiente para que recuerdo y es esto de acá yo de Nantes les mencioné que llegan muchas partículas llega un rayo cósmico interactúa en la superficie de la atmósfera y produce una cascada cuyos productos llegan a la superficie de la tierra esos productos llegan muchas partículas y en particular llegan muones lo que está acá es bueno van a ver que de pronto van a aparecer unas líneas blancas y se van a desmanecer lo que hay ahí es una cámara de niebla esa cámara de niebla en su minuto estaba funcionando en la cocina de mi casa es la cámara de niebla de la universidad pero que tengo yo por ahora pero no sé si ustedes pueden ir viendo que se van viendo trazas lo que ocurre ahí es que Alfredo nos está mostrando el video tienes que salir y volver a entrar a compartir ya así no me desgasto tanto voy a ahora sí ahora sí ya entonces todo eso que dije en el aire lo voy a decir de nuevo lo que una lo que van a ver es rayas blancas que aparecen y desvanecen ya eso que se está viendo estas líneas blancas que algunas van a aparecer algunas grandes esto es lo que tenemos acá es una cámara de niebla en esa cámara de niebla se ha producido un un ambiente sobresaturado de un cierto tipo de alcohol y la gracia de ese ambiente sobresaturado es que cuando ingresa una partícula con carga en esa región esa partícula con carga al ionizar el medio va a hacer que las moléculas se vayan reorientando juntando y formando gotitas es una gigantesca y esa esa gotita esa línea por donde pasó se van a empezar a condensar y eso es lo que estamos viendo lo más probable es que lo que estemos viendo sean mudones como les decía los mudones tienen un poder de penetración bastante grande y por lo mismo yo vivo en un primer piso de un edificio de cuatro cinco pisos esto esto fue filmado desde en mi cocina y habrán podrán ver que bueno afortunadamente no tengo una fuente radioactiva que ponga en riesgo mi vida y que permita que se vean tantas cosas en realidad lo que se está viendo ahí son productos partículas secundarias de rayos cósmicos que están llegando a la superficie de la Tierra y voy a dejar ahí el video y ahora sí eso es lo que les quería contar sobre protones y rayos cósmicos muchas gracias Alfredo mira durante la la ponencia no se generaron las preguntas de los participantes todavía ahora nos están entrando recién así es que les damos unos minutos para que las puedan redactar y las puedan enviar a través del chat ok ahí tenemos algunas ya Alfredo vamos te las voy leyendo y te las voy te las voy comentando Mauricio nos pregunta cuánto pueden penetrar los muones en la Tierra típicamente el poder de penetración de los muones es de decenas hasta unos cuantos cientos de metros y de hecho eso es una cosa que es bien interesante porque como tienen un poder de penetración que es grande pero voy a aprovechar la pregunta y aprovechar de contar otras cositas más que en general como tienen un poder de penetración grande permiten escanear estructuras grandes en general si uno piensa en cualquier tipo de de escáner cualquier tipo básicamente lo que uno tiene es una región que yo quiero conocer tengo le hago incidir algo y veo qué es lo que sale y básicamente de la cantidad de cosas que yo lancé y las cosas que salieron del otro lado puedo hacerme una idea de la estructura de lo que yo estaba observando si yo tengo una una partícula que que no es capaz de ser frenada en una región no me va a entregar información necesito que parte de esa se absorba y el poder de penetración de las partículas o de las ondas que yo voy a estar estudiando da da entender qué tipo de estructuras se pueden ir escaneando entonces si yo tengo partículas que pueden penetrar varios centímetros yo voy a poder escanear ese tipo de cosas y como los muones tienen un poder de penetración de varias decenas cientos de metros sirven para escanear cosas grandes de hecho hay unos trabajos muy bonitos en los que se muestran imágenes del interior de volcanes por ejemplo y hace algún tiempo atrás ya de esto debe haber sido como hace cinco años salió una noticia de que se había se había descubierto una cavidad en una de las pirámides precisamente autorizaron algunos tipos que colocaran detectores de muones y que monografiaran una de las pirámides y descubrieron una cavidad porque bueno es de ese orden de 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 longitud o de tamaño se pueden escanear con estas cosas buenísimo buenísimo Alfredo te agradecemos Mauricio igual por su consulta y fíjate tenemos la pregunta de Felipe Navia Felipe nos dice ¿qué tan grande es un detector de rayos cósmicos? y como siguiente pregunta Felipe nos dice ¿estos rayos cósmicos son producto de algún evento específico en el espacio? la generación me imagino que nos pregunta ¿cierto Felipe? ya respecto a las dimensiones depende mucho de de rayos cósmicos de qué energía uno quiera detectar si uno está interesado en detectores en detectar partículas de poca energía el detector puede ser pequeño ¿ya? unos cua un par de metros cuadrados o menos y ese tipo de detectores uno los puede colocar sin mayor problema bueno por los problemas que sin que sin pero en principio en un transbordador en un satélite o en un globo aeroestático y se puede hacer una medición directa o casi directa porque insisto como llegan muchos en una superficie pequeña yo con un detector pequeño voy a poder detectar una gran cantidad y sacar confusiones pero los detectores que tienen que están diseñados para los más grandes los de mayor energía necesitan una extensión gigantesca en este momento el más grande de todo el observatorio pero ayer uy yo no actualicé para esta charla los números pero son como tres mil quinientos tanques de agua con fotomultiplicadores son cada uno de esos detectores son como de un metro de alto por dos metros de diámetro ya hay como tres mil quinientos repartidos en la campa de Argentina separados por un kilómetro uno de otro o sea ese detector ese arreglo de detectores funciona como un gran detector que es de una cantidad horrible de metros cuadrados kilómetros cuadrados del lazo pero está pensado para detectarlo con mayor energía ahora desde los de menos energía hasta los de más más energía hay tamaño entremedio y por ejemplo si uno quiere detectar rayos cósmicos de una energía intermedia no necesito tener tres mil quinientas cosas de despegada en la superficie de la Tierra podría tener menos típicamente con tres o cinco y si además a eso uno le coloca los coloca en la altura tengo acceso a más energía con un arreglo de detector un poquito más pequeño así es que va variando bastante dependiendo de cuál es la energía de las partículas que queremos detectar y en relación a las fuentes los que tienen poca energía la gran mayoría son de origen solar el interés en la actualidad está dado por los rayos cósmicos de mucha energía la mayoría de ellos los que tienen mucha los que tienen energía realmente grande los que están al final del espectro que mostraba esos que llegan uno por kilómetro cuadrado por año esos tienen su origen fuera de la galaxia y ahí hay bastante cosas interesantes por aprender porque en primer lugar como vienen de tan lejos no es fácil identificar de dónde vienen de hecho recientemente específicamente la gente del observatorio Piero Ayer recién en los últimos años ha estado en condiciones de identificar fuentes porque como están tan lejos se desvían tanto uno tiene que tener muy buena información para hacer la reconstrucción de la trayectoria y poder identificarlo con una con una fuente por lo mismo también es que hay bastante especulación respecto a cuáles son las fuentes y cuáles pudiesen ser los mecanismos capaces de acelerar partículas hasta energías tan tan grandes o sea hay candidatos pero lo que no hay es una corroboración porque todavía no hay faltan todavía estudios para hacer una detección directa una cosa que yo diga estas partículas provienen de este objeto hay varios objetos que son candidatos que podría uno decir se pudo haber producido ahí pero como en su camino su trayectoria se desvió tanto no hay una confirmación directa de eso pero eventualmente de los que llegan desde el espacio hay algunos que tienen energías muy muy grandes como les mencionaba cuando mostraba el espectro varios de ellos tienen energías que superan pero por muchísimo las energías más grandes o las energías más altas que se pueden alcanzar en la tierra con la máquina más poderosa de la que se dispone en la actualidad así es que allá afuera hay cosas que son capaces de producir eventos bastante impresionantes y parte de esa información está llegando a través de partículas de protones como estos y ahí hay toda una serie de cosas que entender para poder conocer bien y poder responder en un futuro de una forma más precisa a tu segunda pregunta buenísimo porque en realidad están estos candidatos pero falta un poquito más a la hora de identificar las fuentes que los producen porque el problema es difícil porque en realidad se desvía muchísimo y ya hay que tener un buen conocimiento de cómo están distribuidos los campos magnéticos allá afuera y tener buenas herramientas para reconstruir las trayectorias buenísimo Alfredo mira tenemos una pregunta de Pablo Rivero que nos dice lo siguiente si partículas primarias al tomar contacto con la atmósfera y se desarrolla una cascada atmosférica desde tu impresión de cinco a seis decenios atrás y a tiempos actuales hoy en la actualidad ¿cómo ha impactado el fenómeno del calentamiento global y cambio climático en nuestro planeta? sobre este tipo de cosas yo diría que que no tanto en el fondo hay buena parte de la de la propagación de las cosas que están ocurriendo ahí que que tienen que ver con el comportamiento bueno que la atmósfera es bastante bastante extensa y depende más de una cuestión de la densidad de las cosas del medio en el cual tenga que estar viajando buena parte de lo que tenga que ver con esto de calentamiento global debiese estar concentrado su efecto en las partes como más bajas de la atmósfera así que diría que no va a ser tan fuerte sobre el sobre las propiedades de de la atmósfera y el medio por donde se van a estar se van a estar propagando ahora falta por ver algunas cosas porque en el hay algunos estudios de hecho ni siquiera todavía está en concluyente el hecho de si el clima pudiese afectar eso pareciera ser que no hay grandes cambios en en el flujo de estos de los que son de más energía porque los que son de poca energía probablemente una nube si tienen poca si tienen poca energía se puedan se puedan frenar dentro de la nube u otra cosa pero pensándolos con más energía probablemente no haya tanto impacto buenísimo y mira como última pregunta Alfredo tenemos la de Matías Montesinos Matías nos dice ¿podrías comentar algo sobre el reciente descubrimiento del momento magnético anómalo del muon? uy eso a ver eso es una cosa interesante se escapa un poquito del tema de rayos cósmicos pero pensando que mencionamos el tema de los muones a ver el tema con el momento magnético del muón tiene que ver con lo siguiente el momento magnético debiese ser una propiedad que se debiese entender bastante bien usando la electrodinámica cuántica y de hecho cuando uno se concentraba en el momento magnético del electrón ¿ya? el el momento magnético del electrón es probablemente la cantidad física mejor medida es la cantidad donde el acuerdo entre lo que predice la teoría y lo que se encuentra en el experimento ha sido el mejor acuerdo creo que son como 11 cifras significativas lo que es una brutalidad en una cuestión eso eso por un lado hace que la teoría en cuestión sea súper nuestra que es súper exitosa pero también cualquier intento de cambiarla va a hacer que se complique un poco porque es muy muy bueno recientemente se hizo una medición con el muón y pareciera ser que el resultado de la medición no está tan consistente con el resultado experimental entonces cuando ocurren ese tipo de cosas bueno es bastante bien interesante porque en el fondo o hay algo que no hemos considerado en el cálculo o ya sea porque lo olvidamos o porque la teoría en cuestión no era la la adecuada entonces frente a cosas como esa siempre surge la posibilidad o está la posibilidad de que necesitemos de una teoría mejor para poder dar cuenta de esto o sea como el resultado reciente está la posibilidad de que de que desde que hay un problema de que haya que refinar la parte experimental aún tenemos que rehacer los cálculos con la teoría que conocemos hasta aún tenemos que rehacer los cálculos con una teoría nueva entonces en ese sentido es bastante impresionante importante el hecho de tener mediciones de cantidades que creemos bien entendidas con una teoría bien entendida que de pronto el experimento está mostrando un resultado distinto solo para complementar una cosa cuando hablaba del protón yo les mencionaba que había una discrepancia con en cuanto al radio del protón bueno precisamente la técnica para la técnica antigua para medir el radio del protón era aplicar el protón y hacerle chocar electrones medir una propiedad que se llama el factor de forma y del factor de forma uno saca el radio del protón eso era la técnica como antigua como en los 2000 la gente dijo podemos usar una técnica experimental distinta que nos va a dar mayor precisión y la técnica en cuestión era pescar un átomo de hidrógeno arrancar el electrón colocar un muón excitar ese átomo muónico y estudiar ciertas transiciones y de esas transiciones sacar extraer el radio del protón y en ese átomo muónico se encontraron cosas distintas pareciera ser que en experimentos con muones pareciera ser que a los muones les gusta poner en jaque a la comunidad científica y sugerir posibilidades físicas nuevas porque en este como les decía en este en este experimento reciente del movimiento magnético y en este otro no tan reciente asociado al radio del 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 protón en un experimento con un átomo único se está viendo que al parecer estamos pasando por alto bueno digo estamos la gente que hace los cálculos está pasando por alto algunas cosas tal vez es necesario una teoría nueva para dar cuenta de esta fenomenología que están mostrando estos experimentos pero también podría ser que hay que rehacer algunos cálculos con un poquito más de cuidado y bueno y eso buenísimo Alfredo te agradecemos mucho por tu presentación les agradecemos también mucho los asistentes y para continuar con la actividad del día de hoy vamos a pasar a un a un momento un poco más emotivo cierto que tiene que ver con un hecho ocurrido el día de hoy y en particular esto tiene que ver con un hecho ocurrido en relación a él cierto a don Humberto Maturana ya tenemos un investigador connotado a nivel nacional e internacional que nos dejó hoy día a sus 92 años y que deja un legado bastante importante en la ciencia nacional e internacional así es que este momento también se lo entregamos como un homenaje cierto a su legado de la ciencia en Chile y en el mundo es importante entonces cierto destacar la participación en la ciencia de don Humberto te agradecemos nuevamente Alfredo cierto por tu por tu ponencia le agradecemos también a los asistentes